Este video está dedicado a dos personas que amo mucho y que ya no se encuentran aquí conmigo, mi tía y mamá Sonia y mi abuelito Jesús. Mira, te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia, se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar, se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra, y aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día de nacimiento Mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete Porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón El corazón de los sabios está en la casa de luto, mas el corazón de los insensatos en la casa que hay alegría Destruirá la muerte para siempre, y enjuagará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros Y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia Jesús le dijo, tu hermano resucitará Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente ¿Crees esto? En la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera Que en nosotros ha de manifestarse Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades Ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada Nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos Porque Cristo para esto murió, y resucitó, y volvió a vivir Para ser Señor así de los muertos como de los que viven Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen Para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza Porque si creemos que Jesús murió y resucitó Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él Oí una voz que desde el cielo me decía Escribe Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor Sí, dice el Espíritu Descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron Y el mar ya no existía más Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén Descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido Y oí una gran voz del cielo que decía He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo Y Dios mismo estará con ellos como su Dios Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor Porque las primeras cosas pasaron Y ya no habrá más llanto, ni clamor Y ya no habrá más llanto, ni clamor